La ridícula razón por la que el tri no fue a los olímpicos y el brutal once que hubiéramos llevado A ver, las categorías inferiores es donde mejor nos va Porque a ver, hasta tenemos un par de mundiales y me ha ido a los olímpicos, papá ¿Qué diablos nos pasó para no ir a los Juegos Olímpicos de París? Lo de siempre, los directivos y sus decisiones Subestimaron a los rivales y decidieron llevar un cuadro B Pensaban que el preolímpico iba a estar facilito y no convocaron a los mejores de la categoría Era el torneo que te clasificaba al mundial y a los Juegos Olímpicos Pero la soberbia les ganó Y a los futbolistas que, pues, no voy a decir que sean malos ni mucho menos Pero no eran los mejores Simplemente no estaban para jugar aquel torneo que era tan importante Fidel Ambriz, Heriberto Jurado, Brian González y párale de contar Eran de los pocos con experiencia en primera división Siendo que tenías a Jordan Carrillo, Fernando Tapia, Luca Martínez Dupuy Rodrigo Huesca, Víctor El Toro Guzmán Entre otros más Pero no, se subestimó al rival Y bueno, al final creyeron que se iba a llegar caminando a la etapa final Pero no Y gracias a esa decisión tan mala México cayó ante Guatemala en penales Dejando ir la oportunidad de hacer historia de nuevo como en el 2002 Y se los digo a los ojos gambeteros Teníamos equipo para pelear el oro Mínimo una platita, mínimo Vamos a hacer un ejercicio y veamos cuál hubiera sido la selección que en estos momentos estaría compitiendo en París En la portería tendríamos a Fernando Tapia Portero muy seguro que en el All-Star Game contra la MLS hizo muy buenas atajadas Vamos con una línea de cuatro en defensa Por izquierda nos traemos a Jonathan Gómez de la Real Sociedad Y de paso lo convencemos de jugar con México y olvidarse de Estados Unidos En la central nos traemos como refuerzos a Johan Vásquez Y que juegue junto a César Montes Porque recordemos que a las Olimpiadas puedes llevar tres refuerzos Defensa sólida, fuerte De lo poco bueno que tuvimos en Copa América Y por derecha a Julián Araujo desde Barcelona Todavía en la banca podríamos tener al Chiquete, Ramón Juárez, el Toro Guzmán Hay defensas para aventar para arriba señores En el medio campo ponemos a dos futbolistas y que llegue el tercer refuerzo Imagínense un medio campo con Marcel Ruiz y Chiquito Sánchez Adelantito de ellos como medio ofensivo puede jugar sin problemas Andrés Montaño Y encima de eso tanto Montaño como Chiquito Sánchez podrían intercambiar posición si es necesario durante el partido Un medio campo bastante bueno Por el extremo izquierdo llegando al límite de su edad y con 23 años el Chino Huerta El Chino Huerta pudieron los olímpicos Por el derecho arriba Huescas que trae un nivelazo en Dinamarca en estos momentos Y adelante nada más y nada menos que Santi Jiménez porque también tiene 23 años Es decir, no tiene que ser refuerzo para ir a los olímpicos Y tendríamos opciones de cambio muy buenas Jugadores como Sil Herrera, Heriberto Jurado, Eric Montiel, Marcelo Flores, Jordan Carrillo Los ya mencionados Chiquete y el Toro Guzmán No sé ustedes pero por medalla en una de esas sí competimos O ya me estoy ilusionando, no sé Un equipo con jugadores de experiencia europea Que han sido convocados a la selección mayor Que son figuras de sus equipos Que traen con queso Pero bueno, los directivos decidieron echar a perder esta oportunidad de una medalla olímpica en el fútbol Y nosotros nos perdimos de lo que pudo haber sido este once ¡Gracias! 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 ¡Gracias!